Hacé un poquito y les probé el chocolate. Perdónenme, es que tuve ansias. Dime. Ya saben, titurias. ¡Vaya rico! Se puede morir el chocolate, pero acá no. Pero está buenísimo. ¡Mmm! ¡Adiós! ¡De qué bueno! quiero hacer mas pero con chocolate te quita chocolate no mate me gusta la leche esta buenisima congeladita tengo que sacarlo con lo que pueda ya esta el chocolate y lo rosita lo rosita voy a hacer mas es riquísimo pero yo creo que despues de que se coman un helado como este o que lo haga pero no lo siento porque ya tengo que hacer pero no lo siento a este esto que yo hice me doy un 10 de billetes riquísimo y tambien hay chocolate y la leche es muy buena es como si fuera una comida muy buena que heredita les debo un tour por casa vamos hagamos 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 con las manos y primero entramos por la cocina vamos vamos con una sola una 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 el baño baño, baño, baño la alzuela de los por cierto tenemos el baño en las manos y la tía y también se puede hacer como si fuera una una máquina primero, tenemos los cuartos que están sucios y como en la parte que siempre saben que es después vamos con el cuarto de mi mamá y el cuarto de mi la cuna se bebe porque quiere la hermanita y miren la lupita miren la de Stitch o sea, Stitch Stitch yo digo mi mamá compro cuando ella nos cae compremos una como esta para que nos toques una fotito esta y si, falta esta para la babita cuando comite con la panchita y así ay que bonita ya no se va bien así lo hagamos lo haza así 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 un poquito mira así estoy muy suavecito pero besito ya que irá mira su nombre va a ser Ashley es una niña va a ser una girl y y los vestiditos ya se acabó el tercero es una emoción esto yo me lo puedo hacer un único yo creo que va a ser para hacer esto ehh Team BTS era pues pero bueno todavía soy poquito pero no sé más las canciones de la brusita la brusita y por favor que mi mamá no mire este video no mota soy fan ahora de Jeff no sé como se llama pero soy fan como se llama otra vez ya me acuerdo que bonito es como si fuera un tipo vestidito acá tiene la resta no sé esta es como si fuera tipo faldita pero si es una faldita pero que a mi me queda si me siento como me va a quedar esto y es de broma para átila que no se me iba a llamar y también tiene suetes Es el monito Un chagatito Hello Ashley Me puedes preparar tu chagatito Y que yo creo que me va a quedar y yo pues no sé hasta cuándo es mi ropa y todo eso yo no lo he tocado ni nada pero si no sobra eso se hace mal lo puedo sentir bien chiquito yo he sentido de mi lado de leche de leche de leche está bueno tiene chocolate verdad chicos tiene chocolate pero mira este es como piensas que es para para como arriba o algo pero no es para así y tomarle fotitos una faldita para tomarle fotitos y todo yo me falta y perdón por tratar también brujas es que estuve acostada y fea y no es cierto y escargué unos juego este ya está bien que es que es que es ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto?